El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, rechazó las denuncias sobre un supuesto sobreprecio, capacidades técnicas y calidad de los equipos Supercua, que fueron entregados al municipio de Santa Cruz por la empresa Quipus, que serán destinados para la educación de los estudiantes de esta ciudad. Las alumnas y alumnos estudiantes de nivel secundario en la ciudad de Santa Cruz contarán con estos 19.635 equipos de computación Supercua plenamente garantizados, que con mucho acierto fortalecerán el proceso de enseñanza y aprendizaje en el municipio de Santa Cruz. De igual forma, descartamos cualquier tipo de desinformación en cuanto al precio, capacidades técnicas y calidad de los equipos Supercua fabricados por nuestra empresa pública Quipus. La autoridad, quien estuvo acompañado por el gerente de la empresa Quipus, Sandro Ayala, y el viceministro de Producción Industrial a mediana y gran escala, Luis Siles, garantizó que los componentes del equipo son actuales y adecuados para la utilización en el sistema educativo, y que a su precio es 15% menor a un producto de similares características que se puede encontrar en el mercado. Estos equipos especialmente son diseñados para la educación y cuentan con pantalla giratoria táctil, mayor capacidad en memoria RAM de 8 GB, disco sólido de 480 GB de última generación electrónicos, tiene un año de garantía real del fabricante, en este caso de la empresa pública Quipus, cuenta con un sistema operativo vigente en el mercado Windows 10 actualizable con licencia original, tiene un lápiz óptico, además estos equipos son 15% en promedio más económicos que otras computadoras portátiles existentes en el mercado nacional con algunas características técnicas equivalentes. Asimismo, resaltó que la alcaldía cruceña fomente la producción nacional adquiriendo estos equipos de una empresa boliviana y adelantó que se seguirán los procesos legales correspondientes contra aquellas personas que hicieron denuncias irresponsables que podrían dañar la imagen de la empresa.